A todos ustedes bendiciones, gracias por visitar esta página de internet, su página de internet de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. Aquí en esta página usted encontrará mucha información, la cual se la voy a mostrar en este momento, para que a ustedes les sea más fácil ubicar cualquier pregunta, cualquier información que ustedes necesiten. Como ustedes pueden ver, esta es la página de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. Ahora, le recuerdo que mi nombre es Roy Muñoz, es la persona que Dios, en su misericordia, lo escogió para este ministerio, para estar al frente de este Ministerio de Liberación y Sanidad. Así que, aquí como ustedes pueden ver, aquí estoy yo, hay muchos cursos de liberación aquí, que es aconsejable incluso que la persona que va a ser libre, lo vea. O también que hay personas que les saben aprender más sobre liberación, ahí están esos cursos. Lo pueden ver, lo pueden bajar desde el internet, lo que usted quiera se puede hacer con eso. Esos son completamente gratis para la obra de mi Señor Jesucristo. Ahí hay muchos videos recientes de los que estamos, siempre estamos actualizando en esta página. Casi todos los días hacemos liberación y por eso siempre hay testimonios impactantes y nuevos. Ahí estamos ahí, ahí tenemos varias series. Es importante que vean tus videos. Aquí tuve una entrevista en Colombia, en el canal de televisión, esta mujer vino de Francia, fue de Francia a Colombia, para que practicara liberación. Estamos completamente libre. Ahí está mamá corriendo, tanto de información ahí. Así que esto es todo de la página de internet. Está con mucho gusto. Ustedes ustedes están en liberación. Hay una parte donde dice aquí arriba solicitando liberación. Ahí usted pulsa ahí y lo envía, lo va a enviar enseguida, lo va a enviar a la página, a la página de liberación, de la otra página oficial, que es la oficial ya, de criptolibera.org. Ahí estoy yo, entra la página. Aquí lo envía aquí. Y aquí siguen los pasos. Los pasos hay un video también que le va a aplicar. Los pasos como un video parecido a este que está viendo usted, en donde le va a aplicar también acerca de esta página. Así que, de nuevo, mi nombre es Robir Muñoz, de acá, Seattle, Washington, del Ministerio de Cristo, Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, sirviéndole al mundo entero, al mundo entero, para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. A todos ustedes, bendiciones. Así que, como vean ustedes, esta información es muy valiosa y usted puede compartirla a su pastor, a amigos, familiares, porque la verdad es que estamos en su último tiempo y hay mucha gente atacada, mucha gente que está atada con problemas de enfermedades, mucha gente atormentada por los demonios y no encuentra la solución a su problema. Así que, de nuevo, este es su amigo, su servidor, Roger Muñoz, del Ministerio de Cristo, Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, desde Seattle, Washington, los Estados Unidos. A todos ustedes, bendiciones. A todos ustedes.